En el año que se llegue a aceptar este nacimiento uno tendría que irse de aquí porque de adónde a dónde más va a ir a traer agua si no hay. Si lavamos los cántaros con una manta vamos a traer agua, por lo menos en el verano aquí venimos a traer agua de este chorrito, pero hay veces que se pone delgadito que para llenar una cantarada eso cuesta. Pero el problema es de que los dueños de este nacimiento del agua no dan permiso, incluso él se da cuenta bien, hasta él no dan permiso a que aquí se pueda arreglar. La cosa es de que ya llevaron una muestra de agua de todos los nacimientos y los dos han salido contaminados, entonces nosotros nos dijeron de que esta agua, este nacimiento está bien contaminada el agua. Y lo del otro fue las heces, más que todo. Y entonces no era para que los humanos puedan beber esa agua, sí. La idea de los filtros, para que todo pues ahí saliera, en el filtro va todo, este, va bien filtrada pues el agua, que todito coladito allí. Este, y ya compraron bastante gente. Este, yo lo lavo cada dos días, porque cuando ya tienen poquita agua se ve el aguita como sarca. Entonces, o si no se trata de, como juntas el lodito, trata de pasar poquita agua, ya media vez el agua ya pasa más seguido el agua. Lo saco, le boto el agua que tiene como sucia en el asiento, lo saco y lo pongo en un lugar que más me vaya a caer, porque si cae es quiebra también. Y lo lavo de adentro, con la esponja y de ahí de afuera, del lado de afuera va. Y después lavo el cumbo. Bueno, el filtro se, el, el, como esto va es el cumbo va y después viene el volado de barro. Este va, eh, yo lo me gusta lleno porque así siento que gotella más, más con fuerza va, porque si solo tiene un asientito de agua no, no, no gotella seguido. Pues si para la salud. Se evita uno que los niños tal vez les den parásitos, dolores de estómago y se enferman menos, porque ya no dicen que les, que les duele tanto el estómago. Yo siento que si me ha ayudado bastante, porque yo digo que estoy tomando agua pura, que estoy tomando agua limpia. Que se animen, que es, pues si no es un, un dinero que uno lo mal invierte, que es buena, eh, buena inversión, comprar el filtro. Eh, yo tenía ganas de comprar, pero como en ese momento no teníamos el dinero, no, no lo pudimos comprar y, y a veces, como a veces hay otras necesidades también. Yo estoy contenta, yo digo que, como supuestamente está cierto tiempo que se pueda tener, yo digo que si otra vez lo pudiera volver a comprar, yo lo, lo pudiera comprar otra vez. Porque sí siento que me ayuda bastante. Ya no se siente bien uno tomar agua así, porque yo cuando venimos de allá, de, de, en vez de alguna reunión y ellos quieren tomar agua, les digo yo, no, váyanse a tomar allá, porque del agua así ya no, ya no siente uno la confianza de estar tomándola. Yo digo que es necesario organizarse, porque yo digo que uno, una sola persona no se puede. Tiene que haber organización. Qué bonito fuera tener todito el agua, este, un, el proyecto que fuera, este, para todo. Tener el agua, este, con, en las casas, así, como, como tienen los demás, pues, con, con su chorrito, eso fuera bien bonito, así como logramos tenerlo de la maestra, tenerlo, lo del agua. Gracias. 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 Gracias.